El fútbol no es para disfrutecer, no, es una alegría más. ¿Qué haría si no es el fútbol? Nunca me imaginé, pensé que él vaya a un fuera de Perú, ¿no? Campeonamos en nacional, dimos todos nuestros esfuerzos. Venga y me cuente todo, todas las experiencias que él va a tener ahí en Barcelona. To boost the potential of these young players, Scotiabank gave them an unforgettable experience. La oportunidad de los jóvenes de Perú de venir por aquí, enseñar valores del club, del FC Barcelona. El trabajo, lo que está haciendo aquí en el club con los jóvenes, creo que para ellos es una buena experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!